El gerbo de orejas largas es una especie endémica de China y Mongolia, caracterizada por tener unas orejas largas y unas patas que lo hacen parecer un canguro. Su cuerpo pequeño y abombado mide apenas entre 7 y 9 centímetros de largo. Su cola es del doble de la longitud de su cuerpo lo que le da un buen equilibrio cuando corre y salta. Sus patas delanteras son cortas y las posteriores son largas, adaptadas para dar saltos en la arena. Las plantas de sus pies están cubiertas de pelos rígidos que ayudan a viajar por el desierto. Se conoce poco de la vida de la especie aunque se sabe que durante el día permanecen madrigueras excavadas en la arena y en la noche sale de los túneles a alimentarse. La longevidad promedio de este animal es de 3 años. Son principalmente de hábitos nocturnos y solitarios. Pasan el día en las madrigueras subterráneas que han excavado. Es insectívora y se alimenta de insectos voladores. De sus alimentos y de las plantas se obtienen la cantidad de líquido que precisan por lo que no beben agua. Este animal se vale de los sonidos para precisar la ubicación de sus presas o depredadores. Los búhos son sus depredadores más comunes. Actualmente su estado de conservación es de preocupación menor. Los búhos son sus depredadores más comunes. Los búhos son compassionate. Vi nivel de la asesinato.